Hola amigos de YouTube, ¿cómo estamos hoy? Estamos en la parte número 11 en mi canal, Jack es una parte menos, en la número 10 en el canal de Jack Y nada, estamos en las cuevas, seguimos por aquí a ver si conseguimos ya salir de aquí de las jueguitas A mí no me gustan las cuevas, ¿eh? Porque está todo muy oscurito, ¿tú cómo lo ves? Bueno, bueno, en la parte de Leon es toda muy... muy tétrico, muy oscuro, ¿eh? Me cago en Bueno, 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 ¿qué pasa aquí, chaval? Vale Que nos podemos caer, ¿eh? Ten cuidado Zombies Ya lo veo Vamos O sea... Vale, vale, ahí hay otro... ¿Cómo pega la... la... a ver? Aquí hay algo pobre... ah, vale, una cacerola de estas La mejor es la... la escopeta, ¿eh? Te lo digo yo Dale a la palanga Voy No viene zombie ni nada, dale Bueno, no lo sé Dale, dale, dale Dale, tío, que vienen zombies Pues si yo le doy, pero... Si esto va a la velocidad, chaval ¿Qué hace? ¡Holo! ¡Se me ha laggeado! Ah, no, se ha quedado... vale, vale Ya, ya, se ha ido Tío, ¿qué pasa? Se había quedado un poco raro, ¿no? Adiós ¡Uy, qué chulo! Madre mía, que no me voles ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, tío! ¡Madre mía, madre mía! ¡Tía! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Háteme, caigo! ¡La polla! ¡Corre, corre, corre! ¡Holo! ¡Corre, tío, corre! ¡Da igual, déjalo, déjalo, déjalo! ¡Vamos! ¡Corre, corre! ¡Que me pilla! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Me ha pillado, me ha pillado! ¡Venga, vamos, bombos! ¡No me dejas saltar! ¡Buah, tenemos... Tenemos una roca, eh! ¡Mierda! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Joder, cómo me he ido armando, macho! ¡Ay, ay! ¡Venga, corre! ¡Me he quedado volando! ¡Bueno, vaya fusión! ¡Yo también me he quedado... ¡Ay, Dios! ¿Y ahora qué? Bueno, 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 no. ¡Madre mía, lo que viene aquí, chaval! ¡Esto es peor que el parque de atracines, te lo digo yo! Pues sí. La cinemática viene ahora. ¿Sí? Pues nada, hay que darse calladitos. Supongo que sí. No pasa nada. ¡Cubrirse! Si cursas el L1, mientras preparas tu arma, te cubres. Gracias. ¿Qué hacemos? ¡Ni idea! Pues nada. O sea, habíamos bajado y ahora seguimos bajando, ¿no? Sí, pero estamos bajando, chaval. ¡Holo! ¡Corre, corre, corre! ¡Nada! Vale, que tenemos oxígeno, ¿eh? ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Buah! ¡Buah, que viene... Espérate. Que viene un zombie, ¿eh? ¿O algo? ¿En serio? Bueno, no sé. Oye, ¿por qué va mi personaje más lenta, chaval? Yo le estoy dando muchas veces a la X. Ya, ya, yo también. Vamos, vamos. Cuidado con ese, que no te coja, ¿eh? ¡Uh! ¡El tiburón! Que no te coja, dice. ¿El tiburón? ¡Corre, corre! ¡Y aquí! Estoy detrás tuya, justo. ¡Corre, corre! ¿Para dónde es? ¿Para dónde es? Eh, por aquí. Por, por, pues, no lo sé. ¡Por aquí, por aquí! ¡Ven, ven! ¡Mierda! ¡Quita! ¡Pumba! Vamos, corre, corre, corre. Punto de control. ¡Corre, corre, corre! No llegamos, ¿eh? Ni loco, ¿eh? Bueno, espérate, a ver. ¡Sígueme, sígueme! ¡27 metros! ¡Venga, tío! ¡Venga, tío! ¡Mierda! ¡Joder! Pues si me he pegado a tu personaje. Yo no sé por dónde es ya. Nos van a matar. ¡Ah, por aquí, por aquí! ¡Corre, corre! ¡15 metros! ¡Corre ya! ¡Que está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí el agujero! ¡Está ahí el agujero! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡No lo ve! ¡A la X! ¡Al círculo! ¡Corre! ¡Ven! ¡A coño! ¡Corre, tío! ¡Me muero, me muero! ¡Como no venga, me muero! ¡Me muero! ¿Por qué no estoy yendo? ¡No, me muerdo! ¡Joder! ¡Me muerdo! ¿Te has muerto tu anjello? ¡Claro, tío! Si no venías... ¡Buah! Tienes que venir Pues estaba yo, estaba detrás, estaba a un metro y medio ¡Mira! Ah, vale, estamos aquí otra vez Venga, vamos, corre Cuidado con los zombies, no les toques Vete por arriba Pues si no nos quitan oxígeno Es que los zombies me quitaban oxígeno Ah, es que hay sitios donde te puedes meter, Bartolo ¿A dónde? Que eso no lo hemos... Hay sitios donde te puedes meter para respirar ¿Ah, sí? Que es donde nos hemos metido, claro ¿No ves que hemos salido más adelante? Y nosotros tan subnormales de hacerlo todo el tirón, ¿sabes? Pues lo hubiésemos hecho, ¿eh? Ya ¡Hulo! ¡Pégale, pégale! ¿Qué dices? ¡Vamos, vamos! ¡Hijo de puta! Cuidado con el tiburón, ¿eh? Claro, es que había sitios así Así Cuidado, cuidado, el tiburón Nos ha cogido a los dos En la boca, chaval ¡Buah, buah! ¡Buah! Yo no puedo hacer nada ¿Tú puedes hacer algo? Sí, sí Me sale Combinaciones Ahora te saldrá a ti, supongo Vale, yo le he dado bien ¡Pim, pim, pim! ¡Pumba! ¡Ale! Bueno, que está vivo aún, chaval ¡X! Yo no podría aguantar tanto debajo del agua, ¿eh? No, no, no Ni tú ni nadie, ¿sabes? ¡Vamooos! ¡R1! ¡Toma, en todo el ojo! Bueno, por lo menos ya no hay tiburón Un tiburón menos ¿Y usted tiene el agua? ¿Cómo subo ahí arriba? ¿Qué dices? ¡Badre, no está muerto! Yo estoy nadando, no está muerto, ¿eh? No, el problema lo tienes tú Yo estoy arriba, chaval Espérate, estoy nadando, estoy nadando A ver dónde puedo subir Hay munición Tienes que abrirme esta puerta Aquí hay un emblema, ¿eh? ¿Puedes hacer algo con estas barras? Tienes que abrirme esta puerta ¿Cómo es? Eh, eh, ¿cómo está? Qué gráficazos el agua, tío, y todo Creo que esto valdrá Ahí está, vamos Me va a pillar el tiburón aquí Cúbreme, ¿eh? Vas a tener que cubrir, seguro Bueno, bueno, a ver qué pasa ¡Que viene, que viene! ¡Sal de ahí! ¡Ya viene! ¡Jackie! Sí, que le estoy disparando Que le estoy disparando ¡Venga, venga! ¡Jackie, Jackie! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Nada, Leon! ¡Nada, dale! ¡Gracias! ¡Que llego! ¡Que llego! ¡Que llego! ¡Mierda! ¿Qué te ha cogido? ¡No lo veo! ¡Corre! ¡Dale, Jack! ¡Que haces estar más cerca, eh! ¡No te digo nada, eh! ¡Ya estoy, ya estoy, tío! ¡Venga! ¡Oh, qué gusto! Ven, Elena, ven aquí ¿Qué pasa? Estoy mojado Munición de la OTAN ¿La tengo a tope ya? ¿El rifle de asalto? Espérame, me voy a descartar de algo Yo también lo tengo, tío Lo tengo a tope también Voy a descartarme De estas 20 balas de pistola Fuera Vale Venga ¡Cuidado! ¡Tiburón! ¡Ulo! Nos ha tirado el agua otra vez, tío ¡Madre mía! Tengo que recargar, eh Yo, yo estoy recargando ¡No me deja! A mí tampoco me dejaba Contigo, Nefranco Para recargar es L1 y cuadrado, Bartolo ¡Prepárate! ¡Así llega! ¡Uhú! ¡Madre mía! ¿Qué tal va el fusil? ¿Para qué te cagas? ¡Apunta a la dinamita! ¡Estoy recargando! ¡Estoy recargando! No me ha dejado Estaba recargando Estaba recargando el arma, tío Hay que esperar a que entre en su boca, eh ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Mamma mía! ¡Apunta a la dinamita! Ahora sí ¡Apunta a la dinamita! Espérate, espérate Aún no, eh Aún no Cuando tú digas Aún no Aún no, aún no ¡Tío! ¿Cómo que aún no, Jack? Pero si antes le he disparado Y cuando le he disparado Has muerto o no sé qué ha pasado, tío Porque me ha comido el tiburón Pero he disparado yo la dinamita Y hemos muerto Yo creía que se tenía que meter A tope en la boca, tío Que no, que no Bueno, pues ahora confiamos en ti, eh Yo no estoy disparando ahora, eh Ahí viene ¡Prepárate! ¡Aquí llega! ¡Yuhuu! Un poco falso eso, eh Ahora verás, ahora verás ¡Apunta a la dinamita! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Y por qué antes lo he hecho Y no se ha muerto, tío? Porque tú no sabes, tío Bueno, mientras no nos maten 50 veces Como en el final del Resident 5 Vamos bien Sí, ¿no? ¡Dios mío! Bueno, pero ya lo hemos matado, ¿no? Sí, eh Yo no sé, pero seguimos bajando, eh Cuando querramos subir Vamos a tirar un helicóptero, eh O un cohete espacial o algo Un cohete espacial para arriba, chaval Buah, puñetazo limpio para arriba Está mojada, tío Eso, uno de esos necesitamos Han estalló la ciudad Buah, ya ves Misera es nuclear al canto Estarilizando la zona Y destruyendo las pruebas ¿Cómo? Gracias a Dios, estás vivo ¿Dónde está Simons? Tras hablar con vosotros se ha ido Muy deprisa Mierda ¿A dónde ha ido? Mientras salía hablaba con alguien por teléfono No parecía muy contento ¿Algún modo de averiguar a dónde ha ido? Es igual Lo tengo controlado Va de camino al aeropuerto Donde lo espera su jet privado Para volar a China ¿China? Sí Echad un destazo ¿Qué ha pasado? Otro atentado bioterrorista La BSA ha confirmado que es el mismo virus que usaron en Europa del Este hace seis meses El virus C Virus C Hemos visto capullos como esos aquí Hay que parar a Simons y arrestarlo cuanto antes No tenemos pruebas Y ahora mismo vosotros dos sois los principales Sospechosos Oye, Hannigan Necesito que finjas nuestra muerte ¿Puedes hacerlo? ¿Qué? Por supuesto Pero pronto descubrirán la verdad ¿Qué vais a hacer? Nos vamos a China Lo gola a la China, tío Con dos pares a la China Con dos cojones Venga, a ver Viaje en avión O vale Ahora sí Voy a mejorar las armas a nivel 3 Vale, ¿cómo se mejora esto? Pues mira Le tienes que dar ¿A dónde le tengo que dar? Al start Al start Vale Y ahora Armas Nivel fuego Dos mejorar Sí Y te la equipas Vale, ya está Y la recarga rápida Buah, vale 75.000, chaval ¿Cuál? La del nivel 3 Ah, ya No me llega a mí para nada más ¿Cuánto vale? Nada Reduce el temblor rigeramente El temblor de la mano al disparar Eh, firmeza Reduce el retroceso tras disparar Eh, a ver cuál es para el franco Reduce ligeramente el temblor de la mano al disparar Creo que es este, la fijación Lo voy a comprar Este es El temblor de la mano al disparar Este es el que me voy a pillar yo también Fijación Ahí está Y no me llega para nada más Así que que nada Eh, pero no me puedo poner las dos Así, vale Ahí está Sí Vale, ya está Ahí está Pues yo las tengo ya vuestras Así que salir Vale, lo dejamos aquí El capítulo Sí, vamos a darle a la escena O lo dejamos aquí si quieres ¿Aquí? Venga, va Pues aquí Bueno chicos Espero Espero que os haya gustado muchísimo el capítulo Ya sabéis 300 likes Nuevo capítulo En el siguiente ya se verá El principio del siguiente Del capítulo número 4 Que será el episodio número no sé cuál Y nada Nos despedimos Ya aquí Venga chavales Espero que os haya gustado Like y favoritos Y hasta la próxima Chao